¡Universidad! ¡Un! 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 Como estudiantes de la Universidad Central también estamos cansados y también exigimos que la universidad debe tener una posición fuerte y firme frente a lo que está pasando. Debemos pronunciarnos también como representantes de la autonomía de los estudiantes, de la autonomía de la educación frente a lo que está pasando, frente a lo que no creemos que las enmiendas sean realmente una representación de lo que decidimos y creemos.